En todos los gobiernos ocurría que en los gabinetes de manera cruzada estaban todos los familiares de los autoridades y esa cuestión al final también está mal porque puede que haya alguno que sea muy bueno en esa pega, pero en general eso esconde muchas veces mediocridad. En el que construiremos no habrá espacio para el pitudo y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos, es decir, máximo 10 veces el salario mínimo, que ojo, durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo que pasa. En general eso esconde muchas veces mediocridad.